Mirándote a los ojos Juraría vivir en el pasado muy truco Recuerdo cuando fue el primer beso Mi alma se detuvo para amarte Mi alma se detuvo para amarte Y aquí, bebé Y en el lugar donde te conocí Vengo a decir que aún sigo enamorado Prometo que Acompañarte el resto de mi vida Decirte yo Lo mucho que te quiero Ya eres mi mujer Qué emocionante Aquí con nuestros hijos y familia Prometo, santo y todos Que cuidarte Te damos un camino ilusionante Y aquí, bebé Y en el lugar donde te conocí Vengo a decir Que aún sigo enamorado Prometo que Acompañarte el resto de mi vida Lo mucho, lo mucho, lo mucho, lo mucho Que te quiero Lo mucho, lo mucho que te quiero Lo mucho, lo mucho, lo mucho, lo mucho Gracias.